¿Qué es la gente que se acerque para el área rural? ¿Qué es la gente que se acerque para el área rural? ¿Qué es la gente que se acerque para el área rural? ¿Qué es la gente que se acerque para el área rural? ¿Qué es la gente que se acerque para el área rural? ¿Qué es la gente que se acerque para el área rural? ¿Qué es la gente que se acerque para el área rural? ¿Qué es la gente que se acerque para el área rural? ¿Qué es la gente que se acerque para el área rural?